Dice la presión de vapor de la acetona que crea a 50 grados es de 603 milímetros de mercurio pero si tiene la fórmula al lado al disolver 15 gramos de una sustancia en 100 gramos de acetona, 15 gramos de X en 100 gramos de acetona que es C3H6O la presión de vapor pasa a ser 473 milímetros de mercurio ¿cuál es la masa molecular? pues tú te coges la fórmula el incremento de presión que sería 603 menos 473 es igual a la presión inicial que es 603 por te voy a dejar la fracción molar aquí una X así un poquito entonces la fracción molar es 0,2155 y ahora la fracción molar que es guapi número de moles de soluto que le voy a llamar X partido el número de moles totales que es X más el número de moles de acetona que es 100 partido 36 y 6,42 y 16,58 lo veo ¿no? y despeja la X pero lo que tú no sabes es espérate el número de moles de esto entonces tú coges hay que despegarlo de ahí hay que despegarlo te puede tomar una pastilla de mentolada te despeja la queda queda lo despeja si no sabes despegarlo yo no te lo voy a despegar pues entonces me llamaría Pistolín y no me llamo Pistolín y me da 0,47 y ese es el número de moles ¿no? y el número de moles es la masa que es 15 partido el peso molecular el número de moles que es 0,47 el peso molecular y de aquí despeja el peso molecular que da 31,7 pero hay que hacerlo así no como a ti te dé la gana que chulo es pásalo para atrás pero también ya me queda fuerte me llamo y Gracias.